Buenas tardes con todos los presentes que nos acompañan el día de hoy en este nuevo seminario del miércoles del exportador. Un gusto estar acá con ustedes. Y gracias Sergio por la introducción. Como Sergio me presentó, mi nombre es Víctor Romero. Yo soy especialista del Departamento de Gestión de Calidad de Promperú. Comentándoles un poco que el Departamento de Gestión de Calidad es el departamento que se encarga de ver estos requisitos o regulaciones de acceso a los diferentes mercados del mundo. Entonces el día de hoy me ha tocado hablar sobre los requisitos específicos para la Unión Europea de Alimentos. Pero igual nosotros trabajamos con los requisitos de otros sectores. Puede ser sector textil, manufacturas, etc. para otros mercados. Es decir, que si ustedes están interesados, además del mercado europeo, puede ser en el mercado estadounidense, norteamericano, Canadá, en Asia, de repente, o incluso nuestros vecinos de la comunidad andina, puede ser. Nos pueden hacer llegar la consulta. Ahí tienen mis datos en la presentación, mi correo electrónico, para cualquier duda que pueda quedar después de esta presentación. Entonces no duden en contactarme. Igual por cualquier tema yo los podré referir con el especialista que esté a cargo. Entonces vamos a dar inicio a los requisitos de acceso del mercado de la Unión Europea para lo que es alimentos de consumo humano. Bien, un poco marcando el contenido de lo que va a ser mi presentación, vamos a hablar una corta parte de lo que es el mercado de la Unión Europea para Alimentos. Vamos a darle un vistazo general, cómo es el mercado, un poco de cifras. Vamos a conocer las autoridades nacionales, porque siempre es bueno conocer primero la regulación nacional, que es la primera que hay que cumplir, y después conocer la regulación del mercado destino, a donde vamos a entrar. Primero siempre, cumplimos lo nacional, y después cumplimos en este caso las regulaciones europeas. Vamos a conocer esas autoridades europeas, de qué están encargadas, qué es lo que regula cada una, mediante qué leyes lo regulan de repente. Y también vamos a hablar acerca del sistema RAS, vamos a conocer de qué se trata. Vamos a ver más a fondo la normativa europea para alimentos, y la normativa de etiquetado, que es muy importante si no queremos sufrir rechazos en nuestras exportaciones. Finalmente, les daré un poco de adicionales de información a esta presentación, que también va a decir que incluye los enlaces, para que ustedes mismos puedan, después de descargar la presentación, que va a estar disponible en la web, puedan acceder a toda esta información directamente desde sus computadoras o dispositivos. Primero acá vemos un pequeño gráfico de lo que es el mercado global y su participación por regiones. Centrándonos en lo que es Europa, vemos que alcanza un valor en la última mitad del año del 2019, el último trimestre, un valor de los 2.536 millones de dólares americanos, con una parte del 36%, que vendría a ser la segunda participación más grande a nivel mundial. La primera la tiene Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, con 2.749 millones, el 39%. Esta tendencia ya se ve hace aproximadamente unos tres años, en el que Europa se ha convertido en nuestro segundo destino más grande de las agroexportaciones, de todo lo que es alimentos. Por ahí también tenemos una participación importante en lo que es Centroamérica y el Caribe. Sudamérica también con un 12% de 879 millones. Y bueno, el Asia con un 9% de 617 millones. Este gráfico nos muestra los mercados de destino, los principales mercados de destino de nuestras exportaciones. Siendo Estados Unidos la fracción más grande, con un 32.7%, pero vemos también que hay unos tres países de la Unión Europea, como son los Países Bajos, Holanda, España y el Reino Unido. Que sí, que el Reino Unido, si bien es cierto, está en un proceso, ya oficialmente ha salido de la Unión Europea, pero durante todo este año se va a dar de plazo de transición, pues lo que el Reino Unido va a seguir cumpliendo las regulaciones de la Unión Europea, en cuanto a lo que va a ser comercio. Entonces, todavía todo este año, hasta el 30.31 de diciembre del 2020, el Reino Unido va a estar sujeto a todas estas regulaciones que pertenecen a la Unión Europea. Bien, tenemos un cuadrito que nos muestra las líneas priorizadas del mercado, el valor de las agroexportaciones por estas diferentes líneas, de los dos años pasados, 2018 y 2019, donde siempre frutas y hortalizas frescas suma un gran porcentaje, una participación del 48%, es lo que son nuestras exportaciones de frutas y hortalizas frescas. Después vienen lo que son productos preparados, conservados, los productos procesados con un 9%. Los productos principales, frescos, café, cacao y sus derivados con un 12%, también es bastante importante, nuestros productos bandera. Después los congelados con un 5%, productos funcionales, muy importante, un mercado bastante en auge, el 4%, y después el resto de nuestros alimentos. Bien, importante también mencionarles acerca de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. Es importante que cuando nosotros accedemos a cierto país de la Unión Europea, si bien, claro, cuando queremos acceder a Europa, nos encontramos con las regulaciones de la Comisión Europea, que son las regulaciones generales para toda Europa, para acceder a cada país, vamos a tener que cumplir también algunas regulaciones específicas para cada país. Tal vez en temas de idioma, en el etiquetado, pero es importante saber que contamos con la libre circulación de mercancías. Es decir, al ingresar a un país, yo voy a tener el derecho de circular mi mercancía libremente por toda la Unión Europea, siempre y cuando cumpla con las regulaciones del país, destino de mi producto. Bien, acá veremos un poco de las regulaciones nacionales, el marco normativo nacional. Para las condiciones de acceso, o las condiciones que mi producto tiene que cumplir para salir del país, tenemos a la COMPIAL, la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad de los Alimentos. Tenemos al SENASA, agregado al Ministerio de Agricultura, al DIGESA, órgano del Ministerio de Salud, y al SANIPES, que viene a ser órgano del Ministerio de la Producción. Estas tres entidades son las que van a regular o ponerle las condiciones de salida a nuestros productos. Bien, el primero, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA. Es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, con la autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria, para lo que son productos frescos. Igualmente, vamos a ver más adelante cómo se delimitan y cuál es la regulación nacional que delimita las competencias entre estas tres entidades, entre el SENASA, el DIGESA y el SANIPES. Una vez que ingresamos a la página de SENASA, vamos a poder contar con esta herramienta que les comento. Nos dirigimos a la pestaña de Servicios. Entonces, Servicios en Línea. El primero que tenemos es Importaciones, Exportación y Tránsito Internacional. Eso es lo que nos interesa. Damos clic ahí y la página nos va a dirigir a la consulta de requisitos sanitarios para la importación, exportación y tránsito internacional de los productos, ya sean de origen animal o vegetal. Entonces, esta herramienta es muy útil y ustedes, para hacer sus agroexportaciones, siempre tienen que dirigirse a ella para poder conocer los requisitos. Entonces, esta página se actualiza constantemente. Entonces, siempre tienen que estar chequeándola. En este caso, nos interesa lo que es Exportación. Entonces, seleccionamos Exportación y acá vamos a poder encontrar básicamente todos nuestros productos para los que existen protocolos fitosanitarios para salir. Si no lo encontramos acá, quiere decir que el SENASA no tiene trabajado un medio de salida para ese producto. Entonces, por ejemplo, buscamos palta. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos las tres partidas para palta que existen. La palta Perseamericana, que es la palta Has. La palta Fuerte, Perseamericana, variedad fuerte. Y la palta Congelada. Entonces, seleccionamos la Has. Acá en la aplicación, seleccionamos Consumo o Comercialización, como usen. El país destino, que por ejemplo en este caso puede ser Alemania. y el país de origen, Perú. Y le damos a Mostrar Requisitos. Bien, entonces es así que el SENASA nos presenta los requisitos fitosanitarios para poder exportar la palta Has a Alemania. Acá vemos que nos dice el certificado fitosanitario. Este es el requerimiento para poder, el único requerimiento para poder exportar la palta Has. A Alemania. Bien, y aprovecho que estoy acá en la herramienta para mostrarles también por qué aparece acá la palta congelada. y es porque este producto, bueno, no solo este, sino en teoría los productos que tienen algún proceso de transformación, como lo es en este caso el congelado, van a ser bastante delimitados en sus regulaciones. Es decir, algunos productos, por definición, los va a regular el SENASA y otros productos, por definición, los va a regular el LIGESA. Entonces, en este caso, para la palta congelada vemos que solo contamos con estos destinos, que son básicamente destinos asiáticos. También va a depender del mercado destino la entidad que lo va a regular. Acá no tenemos ningún país europeo. Todos son asiáticos. ¿Cómo sé cuál es la entidad que va a regular mi producto? Tenemos el acta 31, acta de la Compial de estas tres organizaciones, de estas tres entidades, que es el acta de delimitación de competencias. Esta acta, si la revisamos, vamos a poder encontrar las diferentes enmiendas o temas que trata, que delimita qué productos van a ser regulados por SENASA, por el LIGESA o por SANIPES. Entonces, es muy importante que la revisemos siempre que queremos conocer las regulaciones de nuestro producto y, más importante aún, quién lo regula. De ahí tenemos la Dirección General de Salud Ambiental o DIGESA, que es la Autoridad Nacional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es responsable en aspecto técnico, normativo, de vigilancia y supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos o biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental. En lo que respecta a inocuidad alimentaria, comprende a los alimentos y bebidas para el consumo humano, a los aditivos elaborados industrialmente, ya sea de producción nacional o extranjera, y exceptuando los productos pesqueros o acuícolas. Así como otras materias de competencia, según la normatividad vigente, en concordancia con normas nacionales e internacionales. Vale decir que nuestra normativa, al igual que la normativa europea y muchas normativas de otros países, están basadas en el códex, en el famoso códex internacional. Entonces, cada país adapta el códex para su propia regulación. Tenemos la página del DIGESA, a la cual podemos acceder también mediante este buscador para conocer las leyes y los reglamentos que nos brinda en este caso el DIGESA. Ya lo voy a obviar para no hacer más largo la presentación. Acá hay algunos de los trámites que se van a realizar mediante la ventanilla única de comercio exterior, como es en el caso del DIGESA, el certificado sanitario de exportación. Justamente les voy a hablar acerca del certificado sanitario y fitosanitario para la exportación. El sanitario es el documento oficial donde se garantiza por escrito que un determinado lote de alimento a exportar es apto para el consumo humano y cumple con los requisitos sanitarios de acuerdo a las características del producto. El certificado fitosanitario es el documento emitido por el SENASA que certifica que las plantas o los productos de origen vegetal han sido inspeccionados de acuerdo a los procedimientos apropiados y son considerados libres de plagas cuarentenarias y libres de otras plagas perjudiciales, teniendo en cuenta la actual regulación fitosanitaria del país importador. Este certificado es un facilitador del comercio pero no un documento de negocio. Acá tenemos unos ejemplos de lo que son certificados sanitario y fitosanitario y los requisitos a tener en cuenta para primero para el certificado sanitario pueden fitosanitario perdón pueden ser además de solo tramitar el certificado fitosanitario te pueden exigir el certificado del lugar de producción el certificado de la planta empacadora el certificado del tratamiento cuarentenario ya sea de frío hidrotérmico etcétera por ejemplo el mango que no puede salir sin un tratamiento hidrotérmico o las uvas que también tienen un tratamiento de gas la inspección fitosanitaria del envío y finalmente ya la emisión del certificado fitosanitario el certificado fitosanitario estará dirigido al organismo nacional de fitosanidad del país destino es decir el símil de Senasa en nuestro mercado destino y es emitido según las directrices de la norma internacional de medidas fitosanitarias 12 según la descripción se incluye en la descripción del envío la declaración adicional y el tratamiento de desinfestación o desinfección que haya sufrido la carga para lo que es el certificado sanitario en los laboratorios acreditados deben remitir un informe de IGESA que mencionen lo siguiente el número de la inspección el nombre del exportador el lugar de la inspección la fecha y el producto que se ha inspeccionado los lotes de producción el volumen inspeccionado el peso neto declarado tipos de envase y empaque fecha de producción el certificado sanitario se emite por lote de embarque para el país destino y para un producto y finalmente el servicio nacional de sanidad pesquera o sanipes el organismo nacional de sanidad pesquera es un organismo técnico especializado escrito del ministerio de la producción encargado de normar supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad inocuidad pesquera acuícola y de piensos de origen hidrobiológico dentro de los productos que regula el sanipés vamos a tener a las conservas congelados harinas y aceites productos curados y productos varios de la ecuicultura y especies vivas bien esto también es importante mencionarles para lo que es exportaciones la regulación de la norma internacional que reglamenta el embalaje de madera por la norma internacional de medidas fitosanitarias 15 sucede algo con todos los embalajes de madera ya sean palets maderas de estiva jaulas bloques barriles o cualquier cualquier elemento que sea de madera que acompañe a la carga debe estar controlado porque la madera presenta un riesgo para la exportación la madera al igual que otras cargas vegetales también pueden contener plagas que presentan un riesgo si llegan a otro país entonces estos elementos de madera deben estar certificados de haber pasado por un tratamiento térmico ese pequeño sello que vemos ahí en la parte izquierda no en la parte derecha perdón es el sello que se le coloca a estos embalajes de madera después de haber pasado por el tratamiento ojo el tratamiento es regulado por SENASA el SENASA es el que cuenta perdón el SENASA es el que cuenta con la base de las entidades o las únicas empresas que realizan este tratamiento o que venden ya el embalaje de madera con el tratamiento o sea si yo quiero contar con un palet de madera puedo ir a revisar el link que está abajo para saber cuál de las entidades es la que cuenta con el tratamiento aprobado por el SENASA de otra forma si el palet o embalaje de madera no cuenta con el tratamiento es un motivo para el rechazo de la exportación en cuanto a las autoridades competentes de la Comisión Europea perdón de Europa tenemos a la Comisión Europea que es único interlocutor para los 28 Estados miembros de la Unión Europea su normativa está totalmente armonizada y brinda acceso a los 28 mercados de los Estados miembros la normativa europea se establece por instrumentos armonizados directivas reglamentos reglamentaciones técnicas nacionales y en casos más limitados por decisiones es importante saber que es el interlocutor pero como ya les mencionaba anteriormente la Comisión Europea no va a brindar toda la regulación para el acceso de las mercancías a veces van a haber regulaciones que determina el país al cual va a ingresar nuestra carga entonces siempre tenemos que revisar las regulaciones del país destino objetivos de la normativa técnica europea esta normativa tiene tres objetivos principales armonizar las condiciones de producción composición y presentación de los productos proteger e informar al consumidor eso siempre es importante para ellos el consumidor va a ser primero se van a asegurar de que todos los productos realmente hagan lo que dicen hacer no mal informen al consumidor y no lo engañen por eso que siempre en el etiquetado de nuestros productos debe estar todo bien claro y hay una normativa especial para el etiquetado que debemos cumplir el etiquetado es uno de los motivos de rechazo más fuerte para nuestras exportaciones porque es una normativa rigurosa de cumplir y si se falla en algún punto del etiquetado es motivo para el rechazo de la exportación cabe decir de que vamos a ver la entidad que va a inspeccionar nuestros envíos todos los envíos que llegan de alimentos a la Unión Europea van a ser revisados sí o sí entonces tenemos que cumplir bien las regulaciones y su último objetivo es eliminar los obstáculos técnicos al comercio para un único mercado por eso que es toda una unión con una regulación general para toda la Unión Europea la Comisión Europea es el responsable de garantizar que las leyes comunitarias sobre la seguridad alimentaria la sanidad animal vegetal y bienestar de los animales se haga cumplir de manera adecuada es ahí que a partir de la Comisión Europea viene la dirección general de sanidad y consumo la DG Santé anteriormente conocida como DG Sanco ahora es DG Santé y es la entidad responsable de aplicar las leyes de la Unión Europea sobre la seguridad alimentaria y sobre los derechos de los consumidores y la protección de la salud e inocuidad para la población la DG Santé esta es su página web de la misma Comisión Europea ya ustedes la pueden revisar ahí estoy dejando los links y tenemos otros organismos competentes de la Unión Europea como lo puede ser la Oficina Veterinaria la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria la EFSA esta es la agencia que va a estar presente en cada país de la Unión Europea si bien la EFSA es General de la Comisión Europea cada país va a contar con su agencia de seguridad alimentaria y con regulaciones especiales como lo puede ser por ejemplo el idioma en la etiqueta me exigen de repente de entrada el idioma inglés si yo quiero puedo poner también mi idioma el castellano pero a veces por ejemplo Francia requeriría la etiqueta en francés entonces tengo que cumplir con adicionar también el etiquetado en el idioma francés ahí tenemos al servicio de inspección en frontera y al sistema de alertas rápidas para alimentos y piensos el RASF de esto lo voy a hablar un poco más adelante pero el RASF es la herramienta clave para asegurar el seguimiento transfronterizo de información ante las alertas de la salud pública alertas o riesgos para la salud pública ya vamos a ver en qué se basa y cómo es que actúa el RASF ante un riesgo para la salud pública ante un riesgo alimentario de ahí esta agencia de seguridad alimentaria tiene ocho comités principales que son primero regular aditivos alimentarios aromatizantes auxiliares tecnológicos materiales en contacto con los alimentos después aditivos y productos para la alimentación animal productos fitosanitarios organismos genéticamente modificados productos dietéticos de nutrición y alergias riesgos biológicos contaminantes de la cadena alimentaria sanidad y bienestar animal bien ahora las autoridades de control en los estados miembros ¿no? las autoridades de vigilancia para alimentos y pienso se encargan de hacer cumplir las reglas según el HACCP el análisis de peligros y puntos críticos de control tengamos en cuenta que el HACCP es obligatorio la inocuidad es obligatoria sí o sí para exportar a la Unión Europea tenemos que cumplir con la inocuidad retirar inmediatamente los alimentos que presenten un peligro para la salud de los consumidores cerrar los establecimientos que no cumplen con las regulaciones e iniciar los procesos criminales algunos ejemplos de estas autoridades de los estados miembros es la autoridad para la seguridad económica y de alimentación de Portugal y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición otra autoridad de control la aduana la aduana encargada de efectuar el control de las mercancías que se importa desde países terceros con el destino de la Unión Europea salvaguardar la salud pública evitando que un riesgo grave o directo ingrese para para el consumo recoger la información que permita el ingreso a las fronteras europeas de los fraudes o importaciones ilegales y realizar la conformidad de los controles a efectuar en función del tipo de producto y origen ya sea establecido a través de la normativa europea o medidas nacionales con carácter aleatorio además facilita la información relativa a los incumplimientos detectados en la normativa comunitaria o nacional de las partidas importadas lleva a cabo la aplicación de las medidas establecidas a nivel central por la Secretaría General Sanidad Exterior a la hora de efectuar los controles y gestiona la información recibida a través de la unidad central que contacta con el RAS los tipos de control dentro de las notificaciones efectuadas estas notificaciones de riesgo se distinguen diferentes niveles de notificación en función de los controles efectuados en el mercado de los autocontroles efectuados por la misma empresa las reclamaciones efectuadas desde los consumidores y las muestras rutinarias efectuadas en frontera de esas cuatro formas es que vienen las notificaciones de alertas de alimentos entonces ahí entra a tallar el RAS que por sus siglas en inglés es Rapid Alert System for Food and Feed es un sistema de alerta rápida para lo que son alimentos y piensos es un sistema que se creó y se utilizó desde el 1979 bajo una base legal el reglamento 178 del 2002 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el RAS lo que hace es emitir las alertas de los riesgos que pueda presentar los alimentos que ingresan a la Unión Europea bien acá tenemos la página del RAS a la que ustedes mismos también pueden ingresar acá nos va a dar una descripción lo que les comentaba desde cuando funciona el RAS y el trabajo que realiza que es básicamente publicar estas alertas y las alertas que pueden quedar como simples notificaciones o que han terminado en un rechazo en un rechazo de las exportaciones pero vamos continuando con la presentación y de repente más adelante si carga la página les puedo mostrar como ustedes mismos pueden ingresar y filtrar todas las alertas que ha tenido la Unión Europea pueden filtrar por ejemplo el filtro más sencillo pone en Perú donde van a ver los rechazos que ha tenido la Unión Europea de las exportaciones peruanas incluso van a poder ver el motivo por el cual fueron rechazados el producto que ha sufrido alerta o rechazo por ustedes mismos los motivos que generalmente por los cuales generalmente son rechazadas las exportaciones peruanas los agentes químicos que se utilizan los pesticidas muy común muy común en los rechazos es por eso siempre tener importante generar los análisis de nuestro producto para no esperar a tener a que nos notifique la Unión Europea de que nuestro producto está con alto sobre los parámetros de pesticidas de agroquímicos nosotros mismos podemos darnos cuenta mediante los análisis del laboratorio y notificar oye mi carga está yendo con un alto con un alto contenido de pesticidas entonces ya paran la carga allá solo sale como notificación ya no es un rechazo entonces ya uno decide qué hacer con esa carga la regresa y puede en temas comerciales generar un nuevo envío para cumplir con el cliente pero es así que ya no generas un rechazo porque una vez que has tenido un rechazo obviamente vas a tener a las autoridades detrás tuyo haciéndote un mayor control a cada envío que tú hagas en cambio si te adelantas a los hechos oye estoy fallando en esto está llegando mi producto deténlo simplemente una notificación una notificación de alerta entonces ahí ya se dan cuenta de que tú eres responsable con tus envíos también rechazan nuestros alimentos por contener colorantes no certificados por tener conservantes químicos que no sean aprobados o regulados por la normativa europea el marcado y el etiquetado que es uno de los motivos de rechazo como les comentaba más comunes específicamente la declaración de identidad incorrecta ¿no? ¿esto qué quiere decir? que normalmente ponemos fotos no correspondientes al producto que estamos enviando ¿no? fotos que no tienen nada que ver con nuestro producto que pueden hacer pensar al consumidor que nuestro producto tiene otros efectos o es un producto distinto al que va a adquirir entonces eso es un mal etiquetado una parte de mal etiquetado también fallar en el etiquetado nutricional ¿no? tenemos que declarar bien los nutrientes con los cuales consta nuestro producto e incluso declararlo por 100 gramos ¿no? la normativa del etiquetado que vamos a ver un poco más adelante y que ustedes mismos tienen que revisar nos va a decir cuáles son los valores con los que nosotros tenemos que referirnos para el etiquetado etiqueta no descrita en el idioma de destino eso es lo que les comentaba siempre tenemos que revisar para el mercado al cual estamos apuntando cuál es el idioma requerido ¿no? también podemos colocarlo en otros idiomas pero el idioma requerido siempre debe estar presente la falta de declaración de alérgenos muy importante ¿no? hay muchos alérgenos que a veces nosotros mismos no conocemos la normativa pone la lista de todos los alérgenos y lo cual nosotros debemos cumplir en declararlo siempre pero de repente mi producto no lleva un alérgeno pero yo estoy tercerizando la elaboración de mi producto yo estoy haciendo maquila y en la planta donde elabora mi producto elaboran también por ejemplo yo elaboro no sé un cereal popeado ¿no? una quinoa popeada pero en la planta elaboran barras energéticas con maní el maní es un alérgeno conocido entonces tengo que declarar que podría contener un alérgeno mi producto así no lo lleve en la formulación pero por contaminación podría ocurrir un caso de alergia ¿no? y eso podría saltar también una alergia y rechazo para nuestro lote de productos los patógenos también obviamente la parte de inocuidad ¿no? un alimento no debería contener una carga de bacterias como salmonella listeria vibrio también el ingreso de alimentos que no están considerados en la lista de los novel foods ¿no? el proceso de los novel foods que también vamos a hablar un poco más adelante es todo un proceso de acceso al mercado y no no siempre este no siempre porque mi producto sea novedoso sea algo innovador o sea algo que yo creo que se requiere en el mercado destino voy a poder catalogarlo simplemente como un novel food ¿no? es todo un proceso que se tiene que hacer para que sea reconocido como un novel food y bueno exportaciones engañosas e ilegales esta es la página que le comentaba del RAS el portal no tiene la opción de poder cambiar el idioma es en inglés pero los filtros son bastante intuitivos y simples ¿no? por ejemplo acá estas son todas las opciones que tenemos para filtrar ¿no? según la categoría del peligro el el índice de la notificación que haya tenido si ha sido solo una notificación si ha terminado un rechazo o ha sido una alerta y dentro del producto tenemos estas categorías yo simplemente voy a seleccionar el filtro que les comentaba de las exportaciones peruanas no voy a poner ni siquiera filtro de fecha vamos a ver todas las que están registradas en esta plataforma y estos son todos los resultados actualmente el portal nos muestra que tenemos 293 notificaciones o alertas para los productos para las exportaciones de los productos peruanos ¿no? en lo que es 2020 vemos que son las tres primeras por ejemplo un producto que tenía presencia de norovirus en blueberries ¿no? en arándanos provenientes del Perú ¿no? un producto contaminado con un virus este virus me parece que nos causa nos afecta al sistema digestivo al estómago causa diarreas y otras enfermedades bien ahí se notificó y fue en en su clasificación lo que ellos llaman un information for attention ¿no? se pudo notificar que el producto venía con ese virus antes de que ingresara al mercado ¿no? eso es lo que dice entonces así es que ustedes pueden filtrar y conocer todas las alertas o rechazos que han sufrido las exportaciones peruanas o de cualquier parte del mundo a la Unión Europea acá está el link para que ustedes puedan ingresar también una pequeña tabla acerca de algunos rechazos que hemos sufrido ¿no? rechazos de alimentos peruanos a Holanda que terminó con un retiro de mercado una exportación de uvas ¿por qué? metomilo un agroquímico un agroquímico en las uvas que de repente no estaba permitido o pasó el parámetro permitido y terminó en un retiro del mercado de este producto para Francia igualmente se terminó retirando del mercado la pota congelada en slices ¿no? en tajadas por contener trazas de algún metal para Holanda el mango ¿no? una notificación para el mango esto no llegó a ingresar al mercado pero igual contaba con algunas sustancias no autorizadas y así tenemos toda esta lista para Polonia ¿no? retirada del mercado hojas de stevia porque es un nobel food no autorizado ¿ves? hojas de stevia no es un nobel food sin embargo lo trataron de ingresar como un nobel food para Bélgica carga de espárragos con un alto índice de cadmio en España importación no autorizada postre gelatina y bebidas saborizadas ¿no? y así tenemos toda esta lista ¿no? para España Holanda Suiza Bulgaria Holanda Portugal Italia estos son los rechazos que sufren normalmente las importaciones de alimentos ¿no? ven acá simplemente he puesto lo del cuadro anterior en un pequeño gráfico para que lo puedan ver gráficamente y igual el acá está por producto y acá está por el motivo de rechazo entonces ¿cuáles son estos tipos de alerta que nos da el ras primero es alerta ¿no? cuando un producto que está en el mercado presenta una amenaza grave y es necesaria una acción rápida ¿no? la alerta de información que es el que el producto todavía no ha llegado al mercado o ya se encuentra ingresando al mercado ¿no? en materia de noticias es cualquier tipo de información que sea transmitida por la prensa que no haya sido notificada por medio de alguna otra de estas notificaciones y el rechazo en frontera se refieren al rechazo que ha sufrido algún alimento pienso al cual se le ha impedido el ingreso a la Unión Europea por motivos de riesgo sanitario bien acá en esta página la dejo como información si entran al link van a poder acceder al Euroless que es como una base de datos de las regulaciones de la normativa europea para que ustedes la puedan revisar acá van a poder encontrar todo el marco normativo en seguridad alimentaria de la Unión Europea como la regulación 178 que es la ley general de alimentos la regulación 852 que es la ley de higiene de los alimentos el cumplimiento de las normas generales en materia de higiene por parte de los operadores para la producción primaria y el cumplimiento de las normas generales de higiene para lo que son etapas posteriores para productos ya procesados requisitos de temperatura en la cadena de frío según el reglamento 273 de la comisión y procedimientos basados en principios del HACCP del artículo 5 al artículo 6 la regulación 853 las reglas de higiene para alimentos de origen animal la 854 de controles oficiales para alimentos de origen animal la 882 de controles oficiales de piensos y alimentos en lo que respecta control de contaminantes tenemos el reglamento 315 el reglamento 1881 que fija el contenido máximo determinado para contaminantes en productos alimenticios esto tenemos que fijarnos los pesticidas el reglamento de la Unión Europea 488 de la comisión en lo que respecta al contenido máximo de cadmio para los productos alimenticios en este caso lo que entró en regulación desde el año pasado la presencia del cadmio para el chocolate lo podemos revisar acá tengo el link directo para que ustedes puedan acceder la adición de vitaminas y minerales a los alimentos el reglamento 1925 donde vamos a poder ver la lista de todas las vitaminas sustancias y minerales que están determinadas para poder agregar a los alimentos no todas se pueden agregar de manera libre porque no están reguladas controles referentes a los aditivos el reglamento 1333 que regula los aditivos alimentarios incluidos colorantes y edulcorantes el reglamento 1332 para las enzimas alimentarias que están permitidas no todas las enzimas se pueden incluir en los alimentos y para los límites residuos de plaguicidas tenemos el reglamento 396 en el cual están fijados todos los límites máximos con los que pueden ingresar nuestro producto a Europa acá tenemos justo también la página o la base de datos con la que cuenta la Unión Europea para poder conocer estos límites máximos de residuos pesticidas por producto podemos buscar de acuerdo a la sustancia activa o de acuerdo al producto para conocer por ejemplo para algunos de nuestros productos para las uvas entramos acá para las uvas bien entonces para lo que son naranjas según su código armonizado tenemos los siguientes pesticidas y acá a la derecha podemos ver el límite máximo permisible si me siguen todos acá tenemos todos los productos que están regulados si el producto que usas tú para determinado producto que quieres exportar no se encuentra acá entonces quiere decir que no está regulado no está permitido tiene que estar en esta lista en esta base de datos que también la puedes exportar a excel para tenerla disponible pero tiene que estar sí o sí en esta base de datos ya tenemos el resto de productos y también puedes hacer una búsqueda para filtrar tu producto hasta acá tendrán alguna consulta ya estamos poco más de la mitad de toda la charla está todo claro hasta acá levanten la mano con confianza no hay ningún problema ya bien seguimos en el en basado en lo que respecta al marco normativo de envases de alimentos tenemos el reglamento 1935 que establece el marco general para los materiales y los objetos que se pueden utilizar en el envasado de alimentos el reglamento 1169 sobre el etiquetado y propiedades nutritivas para los alimentos y el reglamento 834 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos aspectos legales la inocuidad y el HACCP como les decía la inocuidad mediante el sistema HACCP es requerida por ley un sistema basado en principios HACCP es obligatorio para la industria de alimentos europea es decir cumplir con las buenas prácticas de la factura el higiene y saneamiento y el plan de riesgos estos sistemas de inocuidad son controlados por los gobiernos para países terceros la inocuidad va a ser exigida por los compradores o los importadores para los productos de origen animal las autoridades exigen igualmente en control mediante el HACCP bien un poco de otros tratamientos como el de radiaciones ionizantes cabe decir que acá en Perú no hay ninguna entidad a pesar de que si hay entidades que realizan estos tratamientos de radiaciones ionizantes tienen que estar aprobadas estas entidades por la Unión Europea acá en Perú no hay ninguna entidad que esté aprobada por la Unión Europea para la radiación de alimentos este link que les dejo acá son las entidades o la lista de entidades que si está aprobada por la Unión Europea para la radiación de alimentos en lo que respecta a los productos o alimentos orgánicos tenemos los reglamentos 834 y 889 para productos agrícolas vivos y otros productos estos la regulación orgánica no aplica para los productos de caza acuacultura silvestre productos procesados para la alimentación humana como cosméticos o el tabaco acuacultura y producción de algas están reglamentados por otra norma la 710 la 271 es el reglamento de la Unión Europea para los productos orgánicos en vigencia desde el 24 de marzo del 2010 y establece las disposiciones de aplicación del reglamento nos dice que los productos pueden ser etiquetados como ecológicos solo si el 95% de sus ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecológica en el etiquetado la publicidad o los documentos comerciales pueden figurar los términos eco y bio para caracterizar un producto ecológico sus ingredientes o materias primas para conocer acerca de la información de etiquetado ecológico tenemos este link les aconsejo que entren síntesis y la legislación de la Unión Europea que es también el eurolex que les comenté antes mediante este link van a poder ingresar a la regulación el tema que les comentaba de los nobel foods se caracterizan por ser alimentos que no han sido consumidos de manera significativa por las personas hasta antes del 15 de mayo de 1997 el concepto es de un alimento novedoso o que va a aportar algo nuevo para la dieta de los consumidores entonces como les decía es todo un proceso que realiza la autoridad sanitaria europea el EFSA para un proceso digamos de investigación para demostrar de que uno el el Nobel food aquí está los los tres digamos parámetros de evaluación principales para admitir un Nobel food es que este alimento solo será aprobado para su uso si es que no presenta un riesgo para la salud pública si es que el alimento no va a estar en desventaja nutricional al reemplazar a otro alimento con esto digamos se aseguran de que la alimentación va a ser la misma o mejor y que el alimento no va a resultar engañoso o va a malinformar al consumidor lo que les comentaba anteriormente entonces si cumplimos básicamente con esas tres condiciones para la autorización mediante un proceso de investigación lo que se llama la elaboración de un dossier Nobel food se inicia el trámite de aplicación y la autoridad sanitaria correspondiente ya sea de Europa o del país en específico nos va a brindar la autorización de un Nobel food para que el producto pueda ingresar libremente sin cumplir con mayores regulaciones esta también es la página la plataforma o el bien conocido catálogo de Nobel foods ahí les dejo el link para que ustedes mismos puedan ingresar es simplemente un listado de los productos que actualmente son considerados Nobel foods de la misma comisión europea entonces ahí ustedes pueden ingresar para asegurarse de que un producto sea Nobel food o no en cuanto a la regulación de organismos genéticamente modificados se ha hecho posible modificar la bueno la composición genética de nuestros alimentos y la unión europea si acepta organismos genéticamente modificados siempre y cuando estén bajo su regulación acá podemos ver que también hay una plataforma donde ingresando vamos a poder verificar si estos productos o organismos genéticamente modificados están registrados y autorizados por la unión europea Víctor Víctor disculpa tenemos dos consultas por parte de la transmisión una de parte Georgina Ponce existe algún país extranjero que le devolvió el lote de alimentos por algún motivo y no volvió a solicitar alimentos nuevamente a ver los rechazos de nuestras exportaciones si suceden todo el tiempo pero obviamente lo que lo que primero se hace es o lo que generalmente hacen las autoridades sanitarias de ese país es poner en vigilancia al exportador ponen vigilancia al exportador para ver cómo sus futuras exportaciones van a cumplir no se cierra el mercado de frente tendría que ocurrir un evento sanitario que afecte a la salud pública que sea muy grande para que se cierre el mercado para esos productos definitivamente la otra consulta es por parte de Marita Zárate de Piura nos comenta si que para todos los alimentos es necesario contar con un HACCP para la exportación si para con los principios del HACCP para todo tipo de alimentos frescos y procesados si si correcto ya las las evaluaciones del sistema HACCP van a depender del proceso obviamente pero tienen que estar si o si implementados los principios del HACCP si es que se quiere exportar a Europa al menos ok gracias bien acá alguna consulta no no se animan ya continuamos y acá tenemos otra herramienta muy importante si conocida como el Trade Help Desk esta es una herramienta donde vamos a poder conocer las condiciones de acceso específicas para cada producto es una herramienta de la Comisión Europea bien esta si se encuentra disponible en nuestro idioma mira empezando tenemos acá una pequeña aclaración no de que el Reino Unido lo que les comenté al inicio se retira de la Unión Europea no y pasa a ser un país tercero a partir del primero de febrero de este año ya ya es considerado un país tercero pero hay un periodo transitorio el cual finaliza el 31 de diciembre de este año y este el derecho de la Unión con algunas excepciones va a seguir siendo aplicable a este al Reino Unido es lo que les comentaba se va aún va a estar bajo las regulaciones de la Unión Europea al menos hasta final de año bien entonces acá nos dice la web yo quiero exportar a la Unión Europea quiero exportar a partir de Perú a un estado miembro de la Unión Europea por ejemplo Bélgica nos pide un código pero no lo sabemos entonces vamos a encontrar acá la lista de todos en realidad todos los productos que son exportables minerales animales vegetales entonces por ejemplo nos vamos acá productos del reino vegetal hortalizas frutas café en fin tenemos generalidades y vamos a ir bajando poco a poco hasta encontrar justo la cual nos compete la cual es correspondiente a nuestro producto entonces por ejemplo acá en cafés y hierbas podemos vamos con el café general café tostado descafeinado café tostado sin descafeinar seleccionamos acá ya nos pone y entonces le damos a ver tarifas y requisitos esta web es bastante completa porque nos da primero procedimientos de importación de acuerdo a sus legislaciones ingresando estos links van a poder primero ver procedimientos de importación a la unión europea para el despacho de aduanas procedimientos de importación y autoridades competentes para el país destino específicamente vamos a conocer los requisitos de producto requisitos de contaminantes lo que es controles de residuos de plaguicidas lo que son controles sanitarios para vegetales controles sanitarios trazabilidad la norma de etiquetado para los alimentos y otras normativas voluntarias vamos a ver algunos de los derechos con los cuales contamos derechos de importación derechos para países terceros hay un derecho de aduanas de 7.5% otros gravámenes las reglas de origen estadísticas para ese mismo producto estadísticas de años anteriores y una opción para mostrar toda la información consolidada esta herramienta es súper importante siempre que queremos siempre debemos visitarla siempre que queramos ingresar a la Unión Europea entonces aquí les dejo el link para que ustedes mismos puedan ingresar como vieron es una búsqueda muy simple solo deben encontrar su producto bueno básicamente ahí como les decía que pueden encontrar en la herramienta los requisitos relativos a mercancías que se importan o circulan dentro de la Unión Europea los derechos de aduana de la Unión Europea de los descuentos y otros derechos arancelarios con los que contamos al exportar cierto producto cómo beneficiarse de la reducción de los derechos arancelarios de las reglas de origen cómo puedo pedir asesoramiento y a quién ya sean en las autoridades regulatorias las oficinas de aduanas cámaras de comercio de los diferentes países etcétera y estadísticas estadísticas del comercio del producto que nos interesa así es como les mostraba y bueno esto es un poco de información de las marcas comerciales de la Unión Europea para el ingreso de marcas si acá tenemos un link de una base de datos de cómo solicitar una marca en el mercado europeo lo pueden revisar también y cómo comprobar las marcas que ya están posicionadas en el mercado y les voy a hablar ya rápidamente que ya estamos llegando al final sobre esta parte de la regulación que es muy importante que les comentaba que es el etiquetado por el reglamento 1169 el fin de este reglamento es la protección de la salud y los intereses de los consumidores que facilita permite al consumidor poder decidirse por uno u otro producto poder facilitar la libre circulación de los alimentos que son producidos y comercializados legalmente proteger los intereses de los productores y promover la producción de los productos de calidad tenemos estas diferentes normativas dentro del reglamento de etiquetado ya sea para productos alcohólicos el etiquetado nutricional el etiquetado general de alimentos etcétera y un poco los cambios que nos trae esta regulación la denominación del alimento muy importante contar con la denominación correcta para el alimento que se le brinda al consumidor poner la información correcta de la cantidad neta del alimento en el etiquetado el correcto uso de la lista de ingredientes cómo se debe colocar en qué orden y qué otros detalles debo poder poner yo en la lista de ingredientes la fecha de caducidad el país de origen o lugar de procedencia del producto el modo de empleo las condiciones especiales de conservación la declaración de alérgenos o intolerancias que ya les había dicho muy importante la cantidad de determinados ingredientes la ley nos va a pedir que para ciertos ingredientes coloquemos la cantidad expresada de cierta manera en nuestro etiquetado nombre o razón social de la empresa la información nutricional y en el caso de bebidas alcohólicas que cada bebida alcohólica será reconocida como tal siempre y cuando su grado alcohólico sea mayor al 1.2% por debajo de eso no es reconocido como una bebida alcohólica bueno vamos a ver un poco del etiquetado nutricional algunas definiciones como el campo visual que van a ser todas las superficies que yo veo desde que estoy mirando el alimento de frente todo lo que veo sería el campo visual y el campo visual principal es la primera cara más visible que uno ve cuando se encuentra con el producto entonces la regulación nos va a decir que tenemos que poner en el campo visual principal que es el primer campo con el que nos encontramos al observar el producto en cuanto a nutrientes del etiquetado nutricional las proteínas hidratos de carbono grasa fibra sodio sal porque la regulación europea te exige no te exige la cantidad de sodio sino la cantidad de sal vitaminas y minerales enumerados que se deben declarar en el producto en la porción la cantidad de un alimento o bebida en la cual tú te tienes que basar para hacer el etiquetado o sea tú sí o sí vas a tener que expresar el etiquetado en función al consumo de 100 gramos de tu producto sí o sí siempre basado en 100 gramos de ahí tú puedes poner si gustas la cantidad de ingesta necesaria que puede ser menor o mayor a 100 gramos y también puedes hacer tu etiquetado basado en más de 100 o menos de 100 gramos pero sí o sí tiene que estar en los 100 gramos porque es requerido por ley la unidad de consumo debe ser fácil de reconocer para el consumidor eso es lo que le decía una sola unidad de consumo no representa necesariamente una porción ustedes como les decía pueden poner no sé la porción sugerida de ingesta diaria es 30 gramos entonces eso lo colocan aparte en comparación con la regulación pasada tenemos que va a ser el etiquetado a partir bueno rige a partir del 2016 el tipo es obligatorio y se puede incluir otra información visual que sea voluntaria como les dije siempre que cumplan con lo exigido por la ley también pueden adicionar lo que lo que sea de manera voluntaria lo que ustedes crean correcto para el etiquetado pero siempre que no incumplan la ley el orden el orden de declaración de los ingredientes del producto que no es lo mismo que la formulación el contenido de sal y el colesterol caso que las porciones de ingesta diarias este de referencia la siguiente declaración deberá situarse al lado de la ingesta diaria para los alimentos envasados los operadores deberán incluir la información nutricional en su etiquetado indicando el valor energético y la cantidad de grasas ácidos grasos saturados hidratos de carbono azúcares proteína y sal si la presencia de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural del alimento se podrá incluir una indicación específica que lo indique junto con la información nutricional para que lo revisen la tabla nutricional de vitaminas o minerales ahí se las coloco para alimentos no envasados la información nutricional podrá estar limitada solo al valor energético o bien al valor energético grasas ácidos grasos saturados azúcares y sal para las bebidas con contenido alcohólico aún siendo obligatoria la información nutricional si lo desean podrá hacerla solo el valor energético obviamente las bebidas alcohólicas no están obligadas a poner el valor nutricional bien el reglamento que establece la excepción para la información nutricional de los alimentos es el 1169 ahí lo pueden revisar y alimentos contemplados en normativas específicas como las aguas minerales no tienen que cumplir con los requisitos de etiquetado nutricional acá lo que le decía la expresión por 100 gramos o 100 mililitros el valor energético de todos los nutrientes que declara el etiquetado nutricional de su producto debe estar siempre en los valores absolutos por 100 gramos y 100 mililitros víctor disculpa tenemos dos consultas más una por parte de marlon y días dice hoy en día se realiza una inspección de glifosato para embarcar a europa eso hace que el embarque demore un poco más hasta esperar el resultado del análisis acá en perú hay laboratorios encargados de ese análisis que tengan respaldo por la unión europea sí de que hay laboratorios que realizan el análisis sí es correcto lo importante en realidad la unión europea no te reconoce para ese análisis en específico qué laboratorios deben ser sino debe ser lo importante es que sea un laboratorio acreditado por el INACAL entonces si si gusta escribirme la persona que hizo esa consulta le puedo referir la lista de los laboratorios acreditados por el INACAL para que él consulte acerca de ese análisis en específico del glifosato hay otra consulta por parte de Ángel la información en cuanto a las etiquetas tiene que ir en el idioma inglés sí el idioma inglés es el principal requerido pero como lo había mencionado antes dependiendo de también al país en específico al que vaya a ingresar que puede requerir un segundo o tercer idioma de acuerdo sea el caso sabemos que hay países que manejan más de un idioma incluso entonces pueden requerir dos idiomas listo gracias bueno acá para para su ayuda hay una tabla de valores energéticos para que puedan ver cómo expresarlo y cómo hacer las conversiones según carbohidratos proteínas grasas fibra siempre para hacer estas declaraciones deberían contar con análisis nutricional de sus productos y la expresión por porción la porción unidad de consumo debe ser fácil reconocida por el consumidor la porción unidad que se utiliza debe estar cuantificada en la etiqueta y el número de porciones o unidades contenidas en el envase deben ser indicadas la información sobre el alimento tal y como se vende podrá referirse alimento ya preparado siempre y cuando se indiquen las instrucciones específicas de preparación con suficiente detalle y la información se refiera al alimento listo para el consumo en el punto de venta se deben indicar las instrucciones específicas de preparación con detalle y la información debe referirse al al alimento listo para el consumo la expresión de la información nutricional es obligatorio el valor energético y los nutrientes por 100 gramos o 100 mililitros es voluntario incluir la porción o la unidad de consumo si el espacio lo permite la tabla debe estar incluida con las cifras en la columna y no hay espacio y si no hay espacio se debe incluir todo en un formato lineal debe aparecer agrupada y situarse en el campo visual principal que les comenté al inicio y el tamaño de letra lo va a dar la regulación dependiendo también del tamaño del envase que contemos para nuestro producto bien de acuerdo al etiquetado origen estos son algunos de los artículos para que los puedan revisar el lugar de procedencia significa que cualquier lugar el que se indique que proceda un alimento que no sea el país de origen es determinado con arreglo de estos reglamentos y la mención del nombre la razón social o la dirección del operador de la empresa alimentaria no constituirá una indicación del país de origen así esté bien declarado la razón social o el nombre de la empresa tiene que ir acompañado del lugar de procedencia del alimento sí o sí declarado en la etiqueta ahí tienen un poco más acerca de la denominación habitual de los productos para que lo puedan revisar y la denominación descriptiva de cualquier nominación que proporcione una descripción del alimento y en caso necesario de su uso que sea suficientemente clara para permitir a los consumidores conocer su verdadera naturaleza y distinguirlo de otros productos como por ejemplo los chocolates con nueces de brasil que no quiere decir que las nueces de brasil sean solo de brasil sino que son conocidas como nueces de brasil bien eso es básicamente lo que está mi exposición por hoy ahí tienen mis datos mi correo como les mencionaba para que me puedan escribir y hacer llegar otras consultas que tengan recuerda que tengan recuerda